Le dice aquí Lucido que lo que vamos a cortar es porque ya está seco y seguimos por acá. Esto lo recogen los pelados y los señores y la basura. Esto es todo raíz, pero la raíz grande hay que picala para poder que uno sea capaz de agarrarla y desenterrarla. Lo mismo que esto de acá. Lo mismo que esta. Todo lo que esté muy enterrado, que no se deje sacar, toca picale pedacitos. Y toda la basura que trajo esto, la que la recojan los pelados. Hasta aquí. Y al lado y allá qué? Y esta rodaja grande qué? Pero lo vamos a dejar ahí? Lo enterramos para que quede como una mesa? Que quede aquí? Para que quede como aquel? Este, hay que picarlo para sacarlo. Y este es el borde? Qué? Y ese qué? Y ese de allá? No, aquel no. Por qué? No, porque ese es del otro lado del otro. Eso ya es del otro? Sí. Y esto lo vamos a arrumar. Y eso? Y lo quemamos cuando usted diga para que no. Yo no, porque quemo la cabaña. No, porque...